Fabrique Atelier, pinceladas con alma para casas con estilo. Dicen que de lo que no hablas no existe. Y yo te digo que las palabras que no dices son las que más ruido hacen. Sonreír por fuera, explotar por dentro, romperse, rasquebrajar el corazón. Ver una foto, escuchar una canción, las emociones y los sentimientos que reprimimos, que dejamos encerrados por mucho tiempo en nuestro interior, empiezan por no dejarnos respirar y terminan por ahogarnos. Son ese nudo en la garganta que no te permite seguir, desenredarlo, buscar respuestas, a veces ninguna salva, descansar, parar, que si lo dices todo salta por los aires, que si te callas, revientas. ¿Cómo apagar el ruido? ¿Cómo ir haciendo camino? ¿Cómo hacer para no verlo si cierro los ojos y aparece? ¿Cómo se pierde miedo al miedo? Miedo a encontrarse y no saber habitarse. Miedo de soltar la coraza. Miedo a equivocarse. Miedo a dejar ir. Miedo a todos los fantasmas que bailan dentro. Mirar, apreciar los detalles y despojarse de las apariencias. Lo verdaderamente importante a menudo suele pasar desapercibido. Quedarse sola en el ruido de tu propio universo. Debajo de la piel siempre hay más de lo que podemos ver. Lo que nunca te dije es lo que grita tu alma cuando las luces se apagan. Todo lo que no se puede ver. Lo que hay dentro de la armadura. Es vivir desde el corazón, pero no entregárselo a cualquiera. Son las piezas de tu propio puzzle. Tu esencia. Es un renacer. Tu propio duelo. Una lucha de luces y sombras. Vacíos que te rompen. Heridas con vistas hacia adentro. Un viaje lleno de finales y principios. Son las alas para resurgir y volar alto y fuerte. Descubre más proyectos, tutoriales, arte o inspiración en el canal. Si te suscribes, te avisará cada vez que los publique. Gracias por estar al otro lado.